¡Eh! 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 Gracias Lauta, gracias Marce, gracias el parte de quien habla Sebastián Mendoza, Ángel Orteño, se respire Cumplió la mejor para todos Seba, 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 Sebastián Mendoza Con ustedes Toma, salga Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Y con la voz Canta, cumple la tierra Y con las palmas arriba Y con las palmas Estos primeros que yo no las Comisionan a ser tu granito Por favor Y no me niegas de amor Me meto tu corazón Y me ayudo mi amor Si esa hierba tiene tu mano ¿Quién me da su amor? Por favor Mi vida Dímelo ¿Quién me da su amor? ¿Quién me da su amor? Por favor Mi vida Y todo borracho Y con las palmas arriba Y con las palmas arriba Palmas borracho Y todos los borrachos las palmas ¡Eso! ¡Viva la pared! ¡Esta es la primera! ¡Viva la pared! ¡Viva la pared! ¡Viva la pared! ¡Viva la pared!